Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. La cancha que fue recién construida, la verja perimetral en el populoso sector de lotificación Verón, en esta comunidad de Verón, pues sigue aún sin terminar la obra. Inclusive ya parte de la misma se está deteriorando en esa verja ciclónica que le han puesto en todo alrededor y la queja de los jóvenes que vienen a practicar deporte en la misma es el hecho de que ni siquiera todavía le han puesto el portón y el ayuntamiento distrital no ha venido a reinaugurar la parte de la construcción de la verja perimetral, la cual dicen están necesitando de manera completa y que se termine la promesa realizada por el ayuntamiento distrital de que iba a estar en óptimas condiciones, las cuales, según dicen los jóvenes que practican deporte aquí, aún no está en esos términos. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Jorge Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!